La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva A mediados del siglo XII, en el año 1150, contrajeron matrimonial herida Petronila de Aragón y Ramón Berenguer IV, que era el conde de Barcelona. Este sería el origen de uno de los reinos más importantes de la España tardomedieval, la Corona de Aragón, que contó con monarcas diferenciados de los de Castilla y Navarra hasta principios del siglo XVI, hasta la llegada de Carlos I de Habsburgo, y además mantuvo sus instituciones y sus leyes propias hasta ya bien entrado el siglo XVIII, hasta el final de la Guerra de Sucesión, cuando entra en España la dinastía borbónica. La Corona de Aragón, compuesta en origen por el Reino de Aragón y los condados catalanes, que habían nacido ambos siglos antes en la vertiente meridional de los Pirineos, como parte de la marca hispánica de Carlo Magno, se expandió primero hacia el sur, reconquistando las taifas musulmanas de Valencia y de Deniam, y hacia el Mediterráneo, incorporando a los dominios del monarca aragonés las Islas Baleares, Cerdeña, Nápoles y Sicilia. A mediados del siglo XIV se había convertido ya en toda una potencia dominante en el Mediterráneo Occidental y en una potencia importante dentro de la península ibérica, la segunda, después de Castilla. Se ha hablado de ella como una suerte de confederación medieval, aunque, no lo sé, quizás sea arriesgado emplear esa terminología tan contemporánea, tan de nuestro tiempo. Lo que es indiscutible es que la naturaleza interna de la Corona de Aragón era muy diferente a la de la Corona de Castilla de aquella misma época. El monarca tenía que consensuarlo casi todo con las Cortes, los reinos eran en buena medida autónomos y cada uno de los reinos tenía sus propias Cortes, sus propias diputaciones generales, que además, conforme se expandió por el Mediterráneo, incorporó Sicilia, Cerdeña y Nápoles, pues encontró con que el reino, la Corona, mejor dicho, estaba con un mar de por medio. Luego la nobleza en Aragón también era muy poderosa y el reino contaba con algunas ciudades mercantiles muy prósperas, como Barcelona, como Valencia o ya posteriormente como Nápoles, ciudades que tenían sus propias burguesías comerciales que trataban, por todos los medios, de hacer valer sus privilegios y de cooptar el mayor poder posible. El matrimonio de Fernando II de Aragón, más conocido como Fernando el Católico con Isabel de Castilla, no supuso el fin de la Corona de Aragón como a veces se piensa, el fin como realidad política. Se mantendría durante dos siglos más hasta que, como os decía antes, la dinastía borbónica homogeneizó los reinos peninsulares. Fueron en total 600 años de historia, que son bastantes, ¿eh? Tantos años como la historia de Roma en Hispania. 600 años de historia que conformaron una buena parte de la España moderna y contemporánea. Pues bien, eso mismo vamos a ver hoy en la Contrahistoria. Vamos a dar un repaso, así a vuelo de pájaro, a la historia de la Corona de Aragón, el imperio de las cuatro barras. La Corona de Aragón nació como una unión dinástica entre el reino de Aragón y el condado de Barcelona. Para entender por qué aragoneses y catalanes pasaron a compartir monarca, hay que irse directos a la primera mitad del siglo XII, al año 1134. Ese año el rey de Aragón, en aquel entonces Aragón en un reino realmente pequeño, es decir, había acababa de llegar, muy poquito antes, en 1118, a la línea del Ebro, a la ciudad de Zaragoza. La acababan de reconquistar. Pues bien, ese año Alfonso el Batallador murió sin dejar descendencia, mientras se encontraba guerreando contra los moros. Estaba concretamente en ese momento sitiando la ciudad de Fraga. La ciudad de Fraga está hoy en Huesca, en la provincia de Huesca, a orillas del Zincan. Bueno, el Zincan, poquito antes de que el Zincan desemboque en el Segre, es decir, más o menos cerca de la zona, esa zona cerca de Lérida. Como no tenía hijos, este hombre, Alfonso el Batallador, testó a favor de tres órdenes militares. Concretamente la del Santo Sepulcro, la del Hospital de Jerusalén y la de los Templarios, la Orden del Temple. Es decir, pensó que con eso seguramente ya si les dejaba su reino, insisto, era un reino pequeñito todavía, el reino de Aragón en el año 1134, pero que si le dejaba su reino a tres órdenes militares, tenía pasaporte para el cielo prácticamente asegurado. Eso le parecía muy bien a los que quedaban vivos, a los nobles, incluso a los propios aragoneses de la época, ya no les parecía tan mal. Alfonso además se daba la circunstancia de que en aquel momento no solo era rey de Aragón, también era rey de Navarra. En ese momento se encontraban unidas las coronas de Navarra y de Aragón por arriba. Y eso ocasionó así de primeras disgusto entre los propios navarros, que decidieron acto seguido ponerse por su cuenta proclamando rey a García Ramírez, que era un caballero navarro, señor de Logroño y de Monzón. Bueno, García Ramírez de hecho era nieto del CID Campeador, por cierto, porque nos hagamos una idea a lo lejos que nos hemos tenido que ir. Bien, Navarra a partir de ese momento ya permanecería como reino independiente pues hasta 1512, cuando fue anexionado por Castilla, por Fernando el Católico precisamente, que a pesar de que era un aragonés, pues lo anexionó directamente a Castilla por cuestiones de orden práctico, no por nada. En estas cosas medievales no tenemos que aplicar los criterios de identidad que rigen nuestro mundo, de identidad nacional, porque eso todavía no existía, sino de intereses dinásticos, intereses muchas veces nobiliarios, son los que hacían que se diesen estos cambios en la geografía política de los lugares. Pero a los aristócratas navarros, como vemos, no les gustó nada, al punto que nombraron su propio rey y ya volvieron a ser un reino independiente, lo habían sido de cualquier manera con Alfonso el Batallador, pero estaban unidos por la cabeza, en este caso pues que tenían ya rey propio. Pero es que a los nobles aragoneses tampoco les gustó el testamento, que era eso de entregar el reino a tres órdenes militares, que además ni siquiera eran órdenes militares locales, eran órdenes militares, bueno, todavía no habían nacido. Las órdenes militares españolas, las que estaban librando las cruzadas en aquel entonces en Palestina, la del Santo Sepulcro, la del Hospital y la de la Orden del Temple. Pero vamos, que eso les parecerían gente muy santa, pero no tenían ninguna intención. Así que proclamaron rey por su cuenta también. Bueno, esto se ha acabado, ¿vale? Es cierto que Alfonso el Batallador no tiene herederos, pero sí tiene un hermano. Un hermano que se llama Ramiro y que en ese momento era obispo de Barbastro. Era religioso. Y no solo religioso porque le había tocado serlo, que eso sucedía mucho en la época, sino religioso por convencimiento propio. Bien, esta es la razón por la cual Ramiro, ya convertido en rey, pasó a ser conocido como Ramiro II el monje, porque era un tipo muy devoto, devotísimo. Bueno, el hecho es que, claro, ya puesto ante la disyuntiva, veía que aquello de entregar el reino a tres órdenes, porque si se lo hubiera dejado a una, todavía. Pero los templarios, los hospitalarios y los del Santo Todo Sepulcro, pues seguramente de haber heredado aquello, se hubieran empezado a pelear por ello, a ver a quién pertenecía. Así que Ramiro II tuvo un sentido de estado, un sentido de estado medieval, colgó los hábitos temporalmente, eso sí, y pidió que le buscasen una princesa. Una princesa lo más rápido posible, que a ser posible viniese de familia fértil, que fuera paridora, vamos, que eso era muy importante en aquel entonces, para casarse cuanto antes y tener un heredero, un heredero que solucionase ese problema dinástico. Le encontraron una rápidamente, una viuda francesa, Inés de Poitiers, que era hija del duque de Aquitania, y que había tenido varios hijos ya, su viuda porque se había muerto su anterior marido, y pensaron que si con el anterior había sido tan fecunda, pues con el nuevo también lo sería. Bien, del matrimonio nació una hija llamada Petronila, nació en el año 1136. Era, como os digo, un matrimonio de conveniencia total, vamos, absoluto, se debieron ver para procrear y poquito más. Pensado solo para traer un heredero al trono y asunto resuelto. No le salió ni siquiera un heredero, le salió una heredera que se llamaba Petronila, pero daba lo mismo. Lo importante era que el asunto se cerrase cuanto antes. Al poco de nacer la niña, su madre, de hecho, regresó a Francia. La Inés de Poitiers regresó a Francia, cruzó de nuevo los Pirineos y se recluyó en un convento. Ramiro hizo lo propio, volvió a la vida contemplativa, de donde había salido, se retiró a un monasterio, no recuperó el obispado de Barbastro. Pero antes de eso, le estaba deseando volver al monasterio y volver a hacer vida de monje, de ahí que haya pasado la historia con ese sobrenombre. Pero antes de eso, resolvió el tema sucesorio, buscando cuanto antes un marido para la niña. Ojo, la niña tenía un año en aquel entonces, pero ya le estaban buscando marido. Podemos pensar que, claro, desde nuestra perspectiva en el siglo XXI, que quizás un poco pronto, y evidentemente no es que sea un poco, es muchísimo pronto, buscar matrimonio cuando se tiene un año de edad, más en nuestra época que la gente se casa tardísimo. De hecho, muchos ni siquiera lo hacen. Así que, pensar en casarse solo con un año de vida, ni siquiera los reyes. Hoy ya hasta los reyes se casan por amor, se casan con quien quieren y bastante tarde. No hay más que ver el rey actual de España, Felipe VI, que se casó bien talludito, como con 30 y que debía tener cuando se casó, 35 o 36 años. Bien, esto en el siglo XII era simplemente impensable. Así que, empezó a buscar, para resolver esto, buscar príncipes que estuviesen disponibles para su niña. No para casarla en aquel momento, pero sí, porque evidentemente con un año no se podía casar ni podía hacer nada. Era poco menos que una niña de teta. Pues lo que hizo fue buscar a un príncipe que estuviese dispuesto a comprometerse en matrimonio para que cuando la niña fuese mayor de edad, sé que llegaba pronto a la mayoría de edad en aquel momento, no lo olvidéis, ya pudiese procrear el siguiente, es decir, que se mantuviese la dinastía. Tenía, eso sí, que decidir si prometían matrimonio a Petronila a un castellano o a un barcelonés. No había mucho más, eran los dos grandes reinos, así que tenía que decidir. Se decantó por lo segundo en lo que se conoce como Renuncia de Zaragoza, en virtud de la cual Petronila se casaría con Ramón Berenguer IV, el conde de Barcelona. Era un conde que tenía ya en aquel entonces 25 años, es decir, era 25 años mayor que Petronila. No penséis que la forzó ni nada por el estilo, en absoluto. Simplemente esperó. Pasó a ser el gobernante de Aragón en lo que el rey se fue al monasterio y se comprometía a casarse con Petronila tan pronto como ésta tuviese la edad adecuada y por supuesto a dejarla embarazada para que tuviesen un heredero. El heredero de ambos ya heredaría tanto el condado de Barcelona como el reino de Aragón. Ramiro lo que hizo fue negociar el acuerdo con el conde, de tal manera que Ramón Berenguer pasaría a gobernar en Aragón, pero no a reinar. Se limitaría a ser príncipe. Nada más. Sería conde de Barcelona, que es lo que ya era, pero sería príncipe de Aragón. Si moría la reina Petronila antes que Berenguer, que podía suceder, unas fiebres, cualquier cosa, no olvidemos que era una niña de un año. En ese caso, el reino no quedaría en manos del conde hasta después de la muerte de Ramiro. Es decir, no pasaría a ser rey hasta que no se muriese Ramiro aunque estuviese en el convento. Pero vamos, la idea que tenían ambos era que la corona de Ramiro pasase al hijo de Petronila y Berenguer cuando llegase. Como era una niña, evidentemente, pues no pudieron casarse en aquel momento ni tampoco consumar. La renuncia de Zaragoza fue en el año 1137, para que nos pongamos un poco en órbita cronológica y sepamos cuándo sucedieron las cosas. Bueno, no pudieron ni casarse ni por supuesto consumar el matrimonio hasta el año 1150. En aquel entonces, si hacéis el cálculo, la princesa tenía 14 años. Pero bueno, ya consideraron aquel entonces que podía parir, así que efectivamente se casaron y tuvieron un hijo, un hijo al que llamaron Alfonso. Bueno, le llamaron como el batallador, para este que había muerto sin hijos, que se convertiría en rey de Aragón y conde de Barcelona cuando le tocó heredar que fue en el año 1164. En ese momento nace como tal, 1164, la corona de Aragón con su primer rey. Había nacido previamente, realmente nace con la renuncia de Zaragoza, pero a partir de ahí empieza a tener sus monarcas propios. Era como vemos una unión meramente dinástica. Ambos territorios mantuvieron sus leyes, sus costumbres, sus instituciones políticas propias, si es que las tenían, y si empezaban con alguna institución nueva, por supuesto sería privativa de ese reino, nada más, o de ese condado. Del mismo modo, los territorios que se fueron sumando a lo largo de los siglos siguientes, que fueron bastantes, en la corona de Aragón, se constituyeron como reinos aparte, con sus cortes y con sus leyes propias. Esta fue una singularidad de la corona de Aragón que no se produjo en Castilla. Los monarcas castellanos iban creando reinos según avanzaban, algunos ya los habían creado, como el de Toledo, por ejemplo, en aquel entonces, en el siglo XII, y luego ya en el siglo XIII crearían reinos como el de Córdoba, o el de Sevilla, o el de Jaén. Pero eran reinos titulares, y es importante hacer esta matización. Es decir, que eran reinos solo de título. El rey de Castilla se decía también rey de Toledo o rey de Sevilla, pero eso no tenía ninguna traducción, no se podía aterrizar en nada práctico. Era simplemente un título sin más. Carecía tanto Toledo como Sevilla, carecía de esos reinos. Como tal, las ciudades sí, pero los reinos no tenían instituciones propias, o legislación propia, en absoluto. En Aragón no era así, porque desde el principio se concibió, como os he dicho antes, a un arriesgo de ser un tanto anacrónico, pero para que lo entendamos, se concibió como algo parecido a una especie de confederación. En principio solo había dos reinos, o dos territorios, porque uno de ellos ni siquiera era reino. Por un lado, el reino de Aragón, con sus ciudades principales, que eran, por supuesto, Zaragoza, la joya de la corona, ya digo, acababa de ser reconquistada ese mismo siglo, más luego las que fueron reconquistándose a renglón seguido, como Calatayud, por ejemplo, Tarazona, o ciudades que ya estaban, algunas muy antiguas, que son del mismo origen del reino de Aragón, como Haka, o como Huesca, que había sido reconquistado un poco antes. Luego eso por un lado, eso es lo que daba, el único que tenía título de rey era el de Aragón, por lo tanto, adquirió el nombre del que tenía rey. No era lo mismo ser rey que conde, esto era importante. Luego estaba el condado de Barcelona, que incluía la capital, Barcelona, y unos cuantos condados que se habían ido agregando al de Barcelona, como el de Bergal, de Besalú, de Gerona, Manresa, Osona... Luego además estaban los territorios enfeudados a la corona. Estaba el vizcondado de Bearni, el condado de Vigorre, el condado de Cominges... Todo esto estaba al norte de la cordillera, al norte de los Pirineos. Había unos cuantos, el condado de Carcasona, y luego ya al sur de la cordillera los condados catalanes, que no eran el de Barcelona. Estaba el principal, que era el de Urgel, más luego el de los dos de Payars, el de Sobiray y el de Yusam, el del Rossellón... El del Rossellón estaba justo al norte pegando al Mediterráneo, o el condado de Dampurias. Luego una serie de títulos menores, como el Marquesado de la Provenza, que era una herencia que le venía a la Casa de Barcelona desde hacía tiempo, que vamos, es de Ramón Berenguer III exactamente. Es decir, cosas que habían titulillos que habían ido acumulando los condes de Barcelona por aquí y por allá a lo largo de los años anteriores. Y luego ya por último las conquistas de Ramón Berenguer IV, hechas ya para la corona de Aragón. Daroca, Montalbán, Caspe, Fraga, la propia ciudad de Lérida o la propia ciudad de Tortosa, que está en la misma desembocadura del Ebro. En cuanto al estatus jurídico, las nuevas conquistas de Ramón Berenguer IV, estas que os he dicho, de Daroca, Tortosa, etcétera, bueno, algunas pasaron a ser parte de Aragón, las que había empezado Alfonso II, básicamente, el batallador, como Teruel, por ejemplo, Cañiz, que se incorporó más tarde, pues estas ya pasarían a ser del reino de Aragón y, por lo tanto, iban con sus usos, sus costumbres, sus leyes, obtenían fueros y cartas de población heredadas básicamente de las de Jacam, que había sido la madre del cordero en el caso de Aragón. Y luego los condados catalanes, ya eso era una cosa más compleja, porque es que lo de los condados catalanes era un auténtico sin Dios. Cataluña era un territorio políticamente muy fragmentado. Bueno, os estoy poniendo un mapa en este momento, lo estáis viendo en YouTube o en iVoox, tenéis ahí el mapa de los reinos de Aragón de los tres. Bueno, aquí se ve cuando llega ya a su máxima expansión dentro de la península ibérica. Pero si os fijáis, lo que está de color azulado es Aragón, lo que está de color rojo es Cataluña y lo que está de color naranja Valencia. Y luego ya se ve enfrente las Islas Baleares, las tres que son también de un color rojizo anaranjado. Bien, si nos fijamos en la parte norte, la de Cataluña, vemos que aquello es una locura de condados. Por aquí y por allá, vemos el de Osona, algunos son grandes, o el de Barcelona, que era bastante grande, Gerona, Besalú, la Cerdaña, el condado del Rosselló, en fin, el más importante de todos era el de Barcelona, porque había sumado al condado original, como os decía antes, los condados de Osona, de Gerona, de Besalú, de Verga y la Cerdaña. Es decir, buena parte de lo que hoy son las provincias de Barcelona y Gerona, pero no era el único, como podéis ver en el mapa. Urgel, por ejemplo, era un condado también bastante importante, lo que es hoy el norte de la provincia de Lérida, lo que pega para que nos hagamos una idea con Andorra, que la podemos ver también ahí, justo en ese punto, justo encima del del condado de Urgel. Vemos, por ejemplo, el condado del Rossellón, que luego todos estos se fueron el de Ampurias, que se ve justo debajo del del Rossellón. Todos estos condados se fueron incorporando a la corona de diversos modos, desde la segunda mitad del siglo XII hasta principios del siglo XIV. El más grande y poderoso de todos, exceptuando el de Barcelona, era el condado de Urgel, que mantuvo una dinastía condal propia, que prestó vasallaje sin más problemas al rey de Aragón en 1314. Luego el condado del Rossellón, que estaba gobernado por un conde llamado Gerardo II, murió sin sucesión, este hombre, en 1172, y en su testamento estableció que el Rossellón entero, completito, se lo entregaba al rey de Aragón, simplemente. Este no puso ninguna pega, ese muerto, pues en lugar de darse las órdenes militares, se lo que se lo queda el rey de Aragón, porque hasta ese momento veía que estaban todos enfeudándose a él, nada más. Alfonso II fue inmediatamente reconocido como rey en la ciudad de Perpiñán, que hoy está en Francia, bueno, lo que se conoce como la región del Rossellón, en esto no ha cambiado el nombre. Luego los condados de Payars, los dos, Ubiray y Usam, esto ya está, los Pirineos también se incorporaron. Fue como vemos un proceso lento, pero imparable. Bueno, valga como ejemplo el Valle de Arán, al que vemos entre la Ribagorza y el Payars, ahí está el Valle de Arán, formando un piquito, está en la parte superior del mapa, hoy está en la provincia de Lérida, pero pasó siglos cambiando de manos, hasta que al final, ya en el siglo XIV, pasó a depender primero de Aragón y luego del Principado de Cataluña. El caso de Arán fue peculiar, porque se trata de un valle pastoril y precioso, por cierto, muy bien diferenciado, porque está al otro lado de los Pirineos, en el Valle de Arán es donde nace el río Garona, que va a morir al Atlántico, en la ciudad de Burdeos. Bien, está, digamos, por decirlo en palabras que todos entendamos en el lado francés de los Pirineos, pero a pesar de todo, hoy pertenece a España y antes de eso a la Corona de Aragón. Bueno, pues este este valle tenía su propio fuero, que se llamaba la Kerimonia, concedido por Jaime II de Aragón. Bien, estos fueros de Arán, concretamente, contemplaban la figura del síndico, que era el que gobernaba el valle. Arán pasó de enfeudarse a Aragón a hacerlo luego con la Generalidad Catalana, de manera libre, siempre y cuando, por supuesto, la Generalidad respetase su fuero. Todo, como vemos, era una cosa que nos es un poco extraña, desde el siglo XXI. Una compleja trama de juramentos de vasallaje, que cuesta seguir y que iba cambiando continuamente. Hay que hacer una historia precisa, cronológica, de casi de la Europa feudal, es realmente complejo y se termina uno perdiendo. La cuestión era que esa trama formase algo parecido a una pirámide siempre, con el rey en su cúspide. Es decir, que todos al final terminasen siendo vasallos del rey. Por vasallo, y esto es importante tratar de marcarlo, no hay que entender esclavo, en absoluto. En la Europa feudal, y Aragón, a diferencia de Castilla, estuvo muy feudalizado, mucho más que Castilla, un contrato de vasallaje tenía partidas y contrapartidas. Es decir, cuando un señor se enfeudaba a otro, no lo hacía de gratis. No, iba con cadenas en las manos y se tiraba al suelo, no, no, en absoluto. Pero exigía, a cambio, que se respetasen sus usos, sus costumbres y que se prestase ayuda mutua. Vamos, por ponerlo en palabras que se entiendan hoy. Era algo así como ponerse bajo la protección de alguien comprometiéndose a entregar, por ejemplo, impuestos o soldados, en el caso de que sean necesarios, pero con unas condiciones previamente pactadas. Y que además, como generalmente los señores tenían dominios pequeños, pues que su señor, es decir, al que estaban enfaudados, les protegiese el caso de que lo necesitasen. Cosa que era bastante habitual, porque la Europa medieval es la historia de estar siempre continuamente en guerra y buscándose problemas los unos con los otros. Bien, si os habéis fijado, hace nada, un momentito, os acabo de hablar de la Generalidad de Cataluña, cuando me refería al Valle de Arán. La Generalidad o Diputación General del Principado de Cataluña nació a mediados del siglo XIV. Para aquel entonces, el feudalismo alto medieval se había ido ya debilitando y los reyes de Aragón fueron instituyendo cortes, es decir, representaciones estamentales de sus reinos, como sucedía en Castilla. En las cortes lo que hacían eran reunirse periódicamente los tres estamentos sociales. Bueno, en el caso de Aragón había cuatro, cuatro brazos, que es como se llamaba, pero por lo general eran tres, la nobleza, el clero y las ciudades, la burguesía urbana. En el reino de Aragón empezaron a convocarse en el año 1283, es decir, un siglo después de Castilla y León, donde se habían empezado a reunir en León concretamente en el año 1188. Este de las cortes era un sistema bastante práctico y muy rápido y eficiente, por eso se extendió con tanta rapidez por la península. En Castilla, de hecho, eran una institución fundamental, aunque en Castilla eran consultivas. Ya lo sumo que hacían era aprobar impuestos, nada más. Y lo siguieron siendo, hasta por lo menos la llegada de Carlos I, cuando ya empiezan a perder importancia. En Navarra se empezaron a reunir en lo que se dio en llamar la Corte General a partir del año 1329. Pues bien, la generalidad, volviendo sobre el tema, nace como comisión de las cortes catalanas, las cortes particulares catalanas, en el siglo XIII. El rey Alfonso III, en las Cortes de Monzón, que se celebraron en 1289, designó una diputación del general, así es como se llamó, que debía encargarse de recaudar un impuesto específico en Cataluña, al que llamaron Impuesto de las Generalidades. Se trataba de un impuesto como cualquier otro, una arancel a productos de consumo, como la sal, o la lana, o el vino. Como al principio, esta comisión solo se dedicaba a eso, a buscar y recaudar ese impuesto, pues el impuesto terminó dando nombre a la comisión que lo recaudaba. Y de ahí lo de generalidad, que tanto éxito histórico ha tenido porque permanece hasta nuestros días. No solo se pagaban las generalidades en Cataluña, no penséis que esto era algo exclusivo de Cataluña. También había que pagarlas en Aragón, y luego posteriormente en Valencia. Es decir, había generalidades en los tres sitios, en los tres reinos, teniendo en cuenta que los dos reinos y el Principado, porque Cataluña nunca llegó a ser un reino, era un Principado. Está haciendo mucho, todavía hay gente que le sigue llamando Principado. A mí me gusta llamar a Cataluña Principado porque la palabra Principado, no me digáis que es una palabra bien bonita. Luego, además, el heredero de la corona de Aragón se llamaba Príncipe de Gerona, de ahí que, pues con más razón todavía tenemos que llamar a aquello Principado. Bueno, el hecho es que las generalidades dieron nombre a esa diputación del general. Se llamaba diputación del general porque era eso, unos cuantos diputados que se encargaban de cobrar el general, de recaudarlo. Aunque bueno, siempre se la conoció y se la sigue conociendo como generalidad. Hoy, de hecho, la palabra ha llegado, el término está en nuestros días y se la conoce como generalidad o generalitat, mejor dicho, en catalán, que es como se llama el gobierno autonómico de Cataluña y el de Valencia también. Valencia también tienen su propia generalidad. Bien, como estamos viendo, el reino original que había heredado Alfonso II, el hijo de Petronila y de Ramón Berenguer IV de Barcelona, fue expandiéndose. Y lo hizo de dos maneras. La primera fue agregando unidades políticas ya existentes que estaban ahí, como caso de los condados catalanes, que solo para hacer un seguimiento exhaustivo haría falta un libro para ver cómo se fueron agregando poquito a poquito y la cantidad de dimes y diretes que había entre los distintos condes y el propio rey de Aragón. Bien, eso se hizo al estilo tradicional, como acabamos de ver, reordenando los vasallajes o mediante herencias. Como ya hemos visto con el condado del Rossellón, donde al morir su último conde, el Gerardo II este del que os hablaba antes, el título simplemente pasó al rey de Aragón. Pero claro, no olvidemos que nos encontramos en plena reconquista. Estamos hablando de los siglos XII y XIII. Además, un momento en el que la reconquista se acelera bastante. Los reinos cristianos llevaban siglos avanzando hacia el sur, arrebatando tierras a los musulmanes. Podemos plantearnos si era legítimo o no, pero bueno, el hecho es que estaba sucediendo y nuestra misión de aficionados a la historia es constatarlo. En el momento de la formación de la corona de Aragón, los aragoneses y los catalanes iban muy retrasados en la reconquista con respecto a castellanos y leoneses. En el año 1164, cuando Alfonso II, el hijo de Petronila y Ramón Berenguer IV, es coronado como primer monarca de la corona de Aragón, los castellanos hacía casi un siglo que habían tomado Toledo, por ejemplo, que está más al sur que Lerida y está más al sur que Zaragoza. Y ya habían llegado hasta allí. De hecho, estaban en ese momento, en 1164, estaban en las puertas mismas de Andalucía. Encontraban ya en Calatrava, vamos, al borde mismo de Sierra Morena. Y los leoneses estaban pues entrando prácticamente en Cáceres. Los portugueses, por su parte, que también tenían su reconquista, claro, en aquel momento ya se habían hecho con Lisboa y con todo el vestuario del Tajo. Habían reconquistado Lisboa en el año 1147. Y lo que vemos es que la corona de Aragón estaba todavía en la línea del Ebro. La había superado, pero iba con gran lentitud. Y les estaba costando ir un poquitín más allá, sobre todo lo que era bajar hacia la taifa de Valencia, que era especialmente poderosa. Luego, al otro lado del Ebro, sí habían avanzado algo más, hacia Calatayud, por el valle del río Jalón, pero todo, insisto, con una lentitud. Por cada paso que daban los aragoneses, los castellanos daban seis o siete. Y la península era limitada, es decir, al final era, se iba a quedar con más terreno el que fuese más rápido. Navarra, entre tanto, lo de Navarra sí había sido trágico, porque se había quedado encerrada entre Castilla y Aragón, por lo que no podía seguir descendiendo. Ya está. Bueno, esta es la razón por la que el reino, encajado entre el Ebro y los Pirineos, pues empezó a interesarse más por los asuntos del otro lado de las montañas. Con los castellanos achicando espacios en el oeste y apoderándose de todo a su paso, no quedaba otra que ir descendiendo por la costa y el interior. Durante el reinado de Alfonso II llegaron a Teruel, que cayó en el año 1171, pero el interior de la península estaba ya bastante, estaba muy disputado, apenas quedaba espacio. Castilla se había abierto, formando una cuña, aprovechando las arrañas ibéricas que van en esa dirección, es decir, tienen el sistema ibérico que se llama en geografía, los que lo hayáis estudiado lo recordaréis. Empieza en el norte, a la altura de la provincia de Soria y de Burgos, y en diagonal baja hasta la provincia de Castellón, de Valencia, más o menos. Entonces eso permitía que se abriese mejor Castilla. La geografía al final es muy tirana y nos va a los pueblos, les ha ido llevando por un lado por el otro. Así que a los aragoneses no les quedaba otra opción, vamos, que expandirse por la costa atacando las taifas de Valencia y de Edenia, que eran taifas especialmente poderosas. Eso chocaba, eso sí, en aquel momento con los intereses que la propia corona de Aragón tenía al norte de los Pirineos, porque no sólo había empezado a expandirse a costa de los moros, sino también tenía un montón de dominios, vasallos, llamémoslo como queramos, al norte de los Pirineos. Y allí la cosa se puso muy caliente a principios del siglo XIII, por la cruzada contra los cátaros a la que había llamado el Papa. Esto os lo conté en una contrahistoria de hace ya mucho tiempo, la cruzada alvigense. Bien, pues en esa zona de Occitania el rey de Aragón tenía un montón de vasallos y eso evidentemente le obligaba a enfrentarse con Roma. Ya sabéis lo que os había dicho antes, los contratos de vasallaje. Si un marqués o un conde veía menoscabados sus intereses, no tenía más que recorrer a su señor y tenía que defenderle porque estaba en el contrato de vasallaje. Será el orden en aquel entonces, no del mundo, pero sí al menos de Europa. Así que al rey de Aragón no le quedó más remedio que ponerse del lado de sus vasallos en el sur de Francia, a quienes les había declarado la guerra el propio Papa y se habían sumado un montón de cruzados. Bien, en este asunto se resolvió en una batalla, la batalla de Muret, que fue en el año 1213. Bueno, casualmente un año después de las navas de Tolosa, que habían sido en 1212 a las que concurrió el rey de Aragón, por cierto. Bien, pues ésta enfrentó al reino de Francia y a los cruzados convocados por el Papa contra Aragón y sus condados vasallos de ultrapuertos, que eran del otro lado de los Pirineos, que eran Tolosa, el condado de Foix, el de Cominges. Bien, lo de Muret fue un auténtico desastre. Sin paliativos, vamos, cuando digo sin paliativos, es que el mismo rey de Aragón, que se llamaba Pedro II, murió en la misma batalla y dejaba como heredero, por suerte tenía un heredero, pero un heredero muy pequeño, tenía sólo cinco años de edad. Bien, pues que se llamaba Jaime. Este Jaime sería el rey de Aragón más famoso. Pasaría a la historia como Jaime I, el conquistador. Bien, durante el reinado de Jaime I es cuando se produce la gran expansión aragonesa por la península y Baleares. Es cuando se conquistan la Mallorca y el reino de Valencia. Lo que justo lo que faltaba. Si vemos en el mapa que os estoy poniendo en este preciso instante, lo podéis ver como antes. Es un mapa que se puede ver, además se ve toda la península y ayuda a entender bastante bien cómo es el... bueno, cómo iban los dos reinos. La diferencia, lo que os comentaba antes de Castilla, cómo había ido avanzando y lo lento que había ido avanzando Aragón. Pues la línea que se ve en torno al año 1200. Bien, pues la expansión aragonesa, tal y como vemos, es hacia el sur. Hacia el sur y hacia las islas Baleares. Fue además, tuvo tiempo de expandirse porque el reino, el reinado de Jaime I fue bastante bastante largo. Tanto en Mallorca, las Baleares, por utilizar la terminología actual, como en Valencia, lo que se hicieron fueron... en Valencia concretamente se hizo un reino diferente. El reino de Valencia, completamente separado, que tendría cortes y fueros propios. Y el reino además fue muy largo. Duró 58 años desde que fue proclamado mayor de edad en las cortes de Lérida, en el año 1218. Hasta le hicieron mayor de edad antes que a Petronila. Le hicieron en Alcira, en lo que es hoy la provincia de Valencia, en el año 1276. Sus dos grandes conquistas fueron, y las que le han hecho pasar a la historia, fueron, como os digo, las Baleares y Valencia. La primera vino provocada por los mercaderes barceloneses, que le tenían echado el ojo ya a Mallorca desde hacía tiempo y vieron que había una posibilidad muy buena de hacerse con aquella isla. La conquista se produjo en el año 1229. Primero cayó Mallorca, luego ya seis años más tarde, en 1235, cayó Ibiza. Menorca os preguntaréis si no fueron a por ella. Pues sí fueron a por ella, pero de otra manera. Tuvo que esperar un poco más para integrarse completamente. Primero se convirtió en una pequeña taifa musulmana, enfeudada al rey de Aragón. Hasta que en el año 1287 pasó a integrarse ya apropiante en el reino de Aragón. Bien, esto era común, la reconquista. No penséis que fue una cosa rara, esta de Menorca. Los reyes a veces conquistaban directamente, vaciaban de moro ese lugar y empezaban de cero. Otras veces, si les faltaban las fuerzas o el dinero, lo que hacían es que conseguían que el rey moro del lugar pasase a pagar una paria, es decir, un tributo, con tal de que no le invadiesen, por miedo, básicamente. Y lo hacían sin demasiados problemas. O que le prestase, les prestase vasallaje, en una palabra. Era un problema, porque claro, tenían un vasallo que era sarraceno, que no era cristiano, y aquello presentaba un problema ético y religioso de primera categoría. Pero en fin, con Menorca, que era una isla pequeña, es lo que hicieron. Al final, ya unos años más tarde, en 1287, como os digo, pasó ya a formar parte del reino de Aragón. Lo que hicieron las Baleares fue lo que se hizo en esta parte de la reconquista, vaciar todo lo que se pudo para repoblar. Y la repoblaron con catalanes. Luego ya, en el año 1238, se lanzó por Valencia. Esta empresa de Valencia era conjunta de catalanes y aragoneses. Aragoneses del interior, claro. La nobleza aragonesa estaba especialmente interesada en conquistar Valencia, primero porque era una tierra riquísima, y segundo porque además podía dar una salida al mar. Y esta es la razón por la que el interior de Valencia se repobló con aragoneses, mientras que la zona costera se hizo con catalanes. Luego ya más al sur estaba Murcia, pero ahí los castellanos se les habían adelantado. En el año 1243, el emir de la taifa murciana había aceptado convertirse en vasallo de Fernando III de Castilla. Es decir, aquí Fernando III había hecho lo mismo que Jaime I en Menorca. Es bueno, no, timbado, pero simplemente quiero que te conviertas en vasallo mío. Y el emir lo aceptó a regañadientes, pero lo hizo. Bueno, lo hizo a la fuerza. En cuanto se sintió de nuevo fuerte, se rebeló contra Castilla con ayuda del emirato de Granada, que había quedado ahí y con el que hacía frontera. Bien, esto sucedió en el año 1266. El rey de Castilla, que al entonces ya se había muerto Fernando III, y era su hijo, Alfonso X, Alfonso X el sabio, estaba casado con una aragonesa, se llamaba Violante de Aragón, que era hija de Jaime I. Vamos, que eran familia. Pero Jaime I y Alfonso habían firmado ya un acuerdo, años antes, en 1244, cuando todavía Alfonso X era príncipe de Asturias, habían firmado un tratado, el Tratado de Almizra, en el que fijaban la frontera entre ambos reinos. Y no pensaban cambiarlo. A fin de cuentas, ya digo, eran familia. Alfonso era el yerno de Jaime. Ese tratado implicaba que Murcia, una vez tomada, cuando se tomase, tenía que pasar a Castilla. Así que Jaime I tomó Castilla en nombre del rey de Castilla. En principio, la frontera entre ambos estaba más o menos a la mitad de la actual provincia de Alicante. La ciudad de Alicante, de hecho, estaba asignada a Castilla. Pero en el año 1304 llegaron finalmente a un acuerdo con la sentencia arbitral de Torrellas, que fijó los límites actuales entre Murcia y Alicante, que es un poquito antes de la desembocadura del río Segura. Bien, aparte de conquistar y de crear el reino de Valencia, en el terreno institucional, fue conquistador pero fue muchas cosas más Jaime I. En el terreno institucional consolidó las cortes de cada reino, que fundamentaban toda la acción del monarca, en base a lo que se ha dado en llamar posteriormente el pactismo aragonés. Esto no lo conocían ellos así, se lo han puesto los historiadores, pero es perfecto para saber cómo funcionaba la cosa. Era un pactismo entre un pacto, un gran pacto entre el rey, la nobleza y la burguesía urbana. Es decir, los centros de poder. Y la burguesía urbana en la corona de Aragón era muy importante en lugares como Barcelona y Valencia. Es decir, tenían bastante influencia. Eso dio a los municipios, sobre todo a los grandes, muchas prerrogativas. El mejor ejemplo de esto es el Consejo de Ciento de Barcelona, el Consejo de Ciento, que se llama en catalán. El Consejo de Ciento en origen era una institución aragonesa, que había nacido en Jaca. Aunque fue en Barcelona donde prosperó hasta convertirse en una institución realmente importante, porque la ciudad lo era. Adquirió su forma definitiva posteriormente, ya en el año 1265. El gobierno de la ciudad fue cambiando, pero en principio recaían cuatro consejeros que elegían 100 jurados. Esa es la razón por la cual se le conoce como Consejo de Ciento. Esos 100 jurados eran al principio mercaderes ricos. Ellos se lo guisaban y ellos se lo comían. Y luego ya fueron, nomás se nombraban entre ellos. Luego ya lo cambiaron y las elecciones fueron por sorteo. Luego ya la fue evolucionando con el tiempo. Y ya en el siglo XVII incorporó al llamado consejero menestral, que representaba a los trabajadores manuales. Como vemos, con Jaime I de Aragón, en la península ya el monarca había llegado hasta donde podía llegar, hasta la desembocadura del Segura. Más allá ya no había tierra que conquistar, o por qué reconquistar, por lo menos. En el siglo XIII no se planificaban las cosas. No penséis que dijeron, bueno, pues ya hemos terminado aquí, vamos a ponernos con otra cosa. Es decir, les empujó aquello de cabeza al Mediterráneo, porque tenían a un lado los castellanos y ya no con quién eran aliados y familiares y no podían seguir. Así que en esa época las cosas se hacían un poco a salto de mata y sobre la marcha. Así que nada, pues a partir de ese momento empezaron, se fijaron en el Mediterráneo, que lo tenían delante y lo tomaron como su nueva. Tampoco podían ir hacia el norte. Después de lo de Muret ya habían aprendido y les llevó directos a expandirse por el Mediterráneo, cosa que era bastante complicada porque había grandes potencias en el Mediterráneo, pero les dejó de tal manera que en cuanto se les presentase una oportunidad la aprovecharían. Al morir Jaime I, de cualquier modo, el rey repartió sus reinos entre sus dos hijos. Dejó a Pedro, por un lado a Pedro, a quien dejó Aragón, Cataluña y Valencia, y luego a Jaime, a quien dejó Mallorca, el Rosellón y la Zardaña. Y así es como nació el reino de Mallorca, que pervivió como reino con monarcas privativos durante 75 años, hasta el año 1349. Y a ese año, Pedro IV, Pedro el Ceremonioso, los reyes de Aragón tienen todos unos sobrenombres que son preciosos, pues Pedro el Ceremonioso los reincorporó definitivamente a la corona de Aragón. Este de Mallorca era un reino extraño, porque no solo estaba formado por Baleares, sino también por dos condados pirenaicos, más una baronía, la de Montpellier, y un viez condado en el sur de Francia. Es decir, era un poco extraño. Por un lado estaban las Islas Baleares, y por otro, el condado del Rosellón, concretamente. Es decir, que era muy difícil mantener unido todo aquello. Y además, la presencia de la corona de Aragón era permanente, por lo que estaba condenado a ser, pues algo así como un satélite aragonés con distinto monarca, que es esencialmente lo que fue durante buena parte de esos 75 años, hasta que al final el experimento que había inaugurado Jaime I se terminó. En aquel momento, a finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, la corona de Aragón se estaba convirtiendo en toda una potencia marítima, gracias al control de tres importantes ciudades comerciales, que eran Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca. En Barcelona, las tres se fueron desarrollando patriciados urbanos, especialmente en Barcelona, pero también se dio en Valencia y se dio en Palma de Mallorca, que miraban esencialmente al Mediterráneo. Es decir, que la península les importaba entre poco y nada. Con una presencia comercial, además, ya consolidada, que tenían, que amenazaba incluso a los genoveses, que eran los amos del patio. Habían sido los amos del patio hasta ese momento. Así que solo les quedaba expandirse políticamente. La derrota en la batalla de Muret, esta de 1213, que os comentaba antes, les empujaba a ir por ahí. Al oeste estaba Castilla y al norte, Francia. Solo les quedaba el Mediterráneo, si querían seguir expandiendo su poder. El poder político era importante, porque se traducía en poder económico, a fin de cuentas, ya que dominar el terreno garantizaba el control de las rutas comerciales. Esto los venecianos lo habían descubierto mucho antes y lo habían entendido a la perfección desde el primer momento, y por eso se hicieron con bases a lo largo del Mar Adriático y del Mediterráneo Oriental. Ellos esencialmente se dedicaban a traer mercaderías de oriente, entonces querían tener el camino cubierto, lleno de castillos, que si la isla de Creta, que si la isla de Chipre, para que, por supuesto, todo el Mar Adriático estaba lleno de bases venecianas. Es decir, todo imperio comercial necesitaba en aquel entonces una base de territorio, territorial importante, y que esa base territorial contase con recursos como para armar ejércitos, y evitar que llegase otro y les arrebatase esas rutas comerciales. En el caso de Aragón, la expansión mediterránea estuvo firmemente apoyada y financiada por la nobleza y la burguesía urbana de las principales ciudades. Tras la conquista de Mallorca y la apertura de consulados de comercio en el norte de África, se presentó una oportunidad en Italia. Lo que os decía antes, que estaban simplemente esperando una oportunidad. Se presentó en Sicilia, exactamente, que era el granero del Mediterráneo y además un puerto de escala imprescindible hacia oriente. En el año 1282, los sicilianos se levantaron contra el dominio francés. En aquel momento estaba reinando allí, de una manera un tanto irregular, por cierto, un francés llamado Carlos de Anjou. Ahí Pedro III de Aragón estuvo muy ágil porque aprovechó esta revuelta las vísperas sicilianas, se le llaman, para reclamar la corona siciliana para sí mismo. Aprovechando que estaba casado con Constanza de Sicilia, que era hija de Manfredo de Sicilia, quien había destronado Carlos de Anjou previamente, unos años antes. Bueno, la cuestión es que el aragonés Pedro se salió con la suya porque consiguió ser coronado como rey de Sicilia poco después. Fue algo realmente rápido. Bueno, tan rápido que las compañías de soldados aragoneses que habían viajado hasta Sicilia se quedaron muy pronto sin trabajo. Se les conocía como almogábares y eran unos tipos realmente temibles. Almogábares había también, eran un tipo de soldados de infantería, una infantería móvil muy rápidos, que existían en los reinos cristianos durante la reconquista. También hubo almogábares en Castilla, por supuesto. A pesar de que, gracias a estos almogábares aragoneses que tan lejos llegaron, pues cuando pensamos en un almogábar pensamos siempre en Aragón. Pero bueno, el hecho es que esto se llevó allá al almogábares, que aquí se habían librado muchísimas batallas contra los moros, se los llevó allá a Sicilia y funcionaron muy bien. Pero claro, la isla se conquistó fácil y rápidamente. Así que tuvieron que buscarse trabajo. Eran tan temibles estos tipos que antes de atacar golpeaban sus chuzos de metal, haciéndolo sonar contra una piedra para que saltasen chispas y entonces gritaban desperta ferro, que significa despierta hierro. La cuestión es que no sabía muy bien qué hacer el rey de Aragón con esta gente. Eran muy útiles en la guerra, pero la paz no servían de mucho. Así que el emperador de Bizancio oyó hablar de ellos y pensó que le vendrían muy bien una tropa mercenaria como la de los almogábares aragoneses para pelearse contra los otomanos. Daba metido en problemas con ellos en Asia Menor, lo que es hoy Turquía, y los contrató. Pero la cosa no le salió del todo bien. Las compañías de almogábares terminarían volviéndose contra él. El emperador bizantino trató de deshacerse de ellos, asesinando a su caudillo a arrollar de flor durante una cena en Adrianópolis, pero sucedió lo contrario de lo que pensaba. Es decir, los bizantinos creían que si se quedaban sin cabecilla, los soldados aragoneses se dispersarían. Pero no sucedió nada de eso. Se vengaron, fue la que se conoce como venganza catalana, se vengaron arrasando todos los pueblos y aldeas que pillaron para retirarse después a Grecia, al llamado del duque de Atenas, que era un aristócrata franco con quien también terminaron mal, por cierto. Y le terminaron quitando el ducado y se lo entregaron al rey de Aragón. Bien, todo esto, toda esta historia apasionante por lo demás de los almogábares, sucedió en Oriente, en el Oriente Mediterráneo, en torno a los años 1320-1330. En esa misma época, la corona de Aragón se metió en la conquista de Cerdeña, que es la segunda mayor isla del Mediterráneo después de Sicilia. Es una isla que está a medio camino entre Italia y la península ibérica. Y era una isla a la que el papa acababa de convertir en reino, para entregársela a Jaime III de Aragón. Y así fue como se quedó, porque Cerdeña, a diferencia de otros territorios de la corona, era una dependencia personal del monarca, que gobernaba en ella a través de un parlamento que estaba formado por los señores locales. Bien, poco después de la anexión de Cerdeña, apareció la peste negra. Se ha dicho antes que nos movíamos ya a finales de la primera mitad del siglo XIV, que golpeó muy fuerte a Aragón, especialmente a Barcelona, lo que supuso que Valencia fuese paulatinamente tomando el relevo, especialmente ya a partir del siglo siguiente. Como principal enclave comercial de la corona de Aragón en la península ibérica. Durante este momento de expansión territorial, la corona de Aragón se fue dotando de una estructura burocrática y administrativa propia. Se fue haciendo cada vez más compleja. Se creó, por ejemplo, la Cancillería Real, que pasó a ser una de las instituciones típicas de la corona de Aragón, que alcanzó su plenitud a partir de otro nombre precioso, otro sobrenombre precioso, Pedro el ceremonioso. No me digáis que esto no es una que no es una maravilla de sobrenombre. Dan ganas de reinar solo para que te al final te recuerden como el ceremonioso. Bueno, creó la Cancillería, así que las ceremonias le tenían que gustar. Bien, pues Pedro el ceremonioso la estructuró fijando estrictamente muy claramente sus funciones. Sobre ella recaían la pues la labor de vigilar la correspondencia del rey, la de organizar el consejo, organizar el archivo real. Gracias a eso, ese archivo ha llegado prácticamente íntegro hasta nuestros días. Este archivo de la corona de Aragón se custodia en el archivo general de la corona de Aragón, que tiene su sede en Barcelona. Tiene dos sedes, una muy bonita que está en el barrio bótico de Barcelona, el palacio del virrey, vamos, que esa es una sede más protocolaria, donde organizan eventos, actos, exposiciones, pero los documentos los guardan en un edificio moderno, que está en, vamos, moderno, ahora unos 20 o 30 años, que está también muy céntrico, está en la calle Marina, detrás justo de la estación del norte. Bien, en este punto os preguntaréis, muchos de vosotros, por qué el archivo se custodia en Barcelona y no en Zaragoza, que a fin de cuentas es la capital de Aragón, ¿no? Bien, Zaragoza era la capital del reino de Aragón, si es que se puede hablar en términos de capitalidad en los siglos XII, XIII o XIV, pero, vamos, no necesariamente era capital ninguna de la corona de Aragón. En Zaragoza lo que sí se hacía, el Laseo, la catedral de Zaragoza, que está enfrente del pilar, se coronaba los reyes de Aragón, pero por tradición, a fin de cuentas, era rey de Aragón, no olvidemos que era el reino original, pero la cancillería estaba en Barcelona, que era donde solía parar el rey. Hubo algún caso, como Alfonso V, otro sobrenombre al canto, a este le llamaban el magnánimo, hubo pasado la historia como el magnánimo. Pues bien, Alfonso V, el magnánimo, se mudó a Nápoles porque la acababa de conquistar, se hizo con aquel reino y se llevó la cancillería real ahí. En aquel entonces no existía el concepto de capital política, ese concepto contemporáneo. La capital estaba donde estuviese el rey, no había mucho más que hablar. Pensad que había poca administración, se podía mover la capitalidad con bastante facilidad. Imaginemos ahora, no sé, que tuvieran que vaciar Madrid de toda la cantidad de gente que trabaja para la capitalidad. Bueno, y en Madrid, mal que bien, nuestro país está muy descentralizado, pero imaginemos París, que todo en Francia se lleva desde ahí. Pues sería, no imposible, pero una labor titánica. Bien, en el siglo XIII o XIV no había tanto problema. Esto de la capitalidad, entre comillas, porque no se llamaba así, era donde estaba la corte, donde paraba el rey, esto de la capitalidad es un concepto muy moderno, que empieza a aparecer ya a partir del siglo XVII, XVIII, es cuando se empiezan a fijar las cortes y esas cortes luego se convierten propiamente en capitales. De hecho, Felipe II Madrid no la convirtió en capital, simplemente fijó la corte aquí, en principio iba a ser algo temporal y la cuestión es que lleva ya pues casi 500 años. Bien, la capital en el que la corona de Aragón estaba donde estuviese el rey. El rey de Aragón, eso sí, solía estar por lo general en Barcelona o en Valencia. Lo que sí variaba era el lugar en el que se reunían las cortes generales, que era una reunión plenaria de las cortes de Aragón, las cortes del Principado de Cataluña y las cortes del Reino de Valencia. Solía ser en Monzón, por regla general, que es una localidad aragonesa, la actual provincia de Huesca, que quedaba entre Aragón y Cataluña. ¿Qué queda entre Aragón y Cataluña? A no mucha distancia de Valencia, además, más o menos centrada. En una ocasión se reunieron en Tarazona, en el año 1484, y en otras dos lo hicieron en Fraga, en el año 1384 y 1460. Luego, aparte de eso, de estas cortes generales, estaban las cortes particulares para cada uno de los territorios. Como os decía al principio, las cortes de Aragón tenían cuatro brazos y no tres. Las de Valencia y Cataluña tenían tres. Las cuatro de Aragón eran una de la de los nobles, la alta nobleza, los ricos hombres, se les llamaba. Creo que una cosa clarísima con ese nombre. Luego estaban los caballeros, los concejos, es decir, las ciudades y, por último, el clero. Lo que sí escogieron los reyes de la corona de Aragón fue una morada eterna. No tenían capital, pero sí, más o menos decidieron a partir de cierto punto donde enterrarse, que era el monasterio de Poblet, en la actual provincia de Tarragona. Era al sur de la provincia de Tarragona. Era una abadía cisterciense, fundada a instancia desde Ramón Berenguer IV, en el año 1149. Y luego ya dos siglos más tarde, en el año 1350, Pedro el Ceremonioso mandó construir en el interior del monasterio el Panteón Real. Bien, ahí están enterrados no todos, pero muchos reyes de Aragón, empezando por el propio Jaime I. Aquí, si habéis hecho el cálculo, diréis, pero Jaime I murió antes de que se construyese el Panteón Real. Efectivamente, sus restos reposaron primero en la Catedral de Valencia, la había muerto en Alcira, hasta que ya fueron llevados a Poblet. El último rey de Aragón en ser enterrado en Poblet fue Juan II, el padre de Fernando el Católico. Bueno, en rigor, fue Alfonso V el magnánimo, el último en ser enterrado en Poblet, que había muerto en Nápoles, ya os dije, que se había mudado allí, ya no se movió, a donde había trasladado la corte y la cancillería. Bueno, pues la enterraron en Nápoles en 1458, al morir, hasta que ya tres siglos más tarde, en el año 1671, el virrey español en Nápoles, que era Pedro Antonio Aragón, un noble catalán, se los llevó a Poblet. Habían pasado unos cuantos siglos y dijo, bueno, este tipo tan importante, este paisano tan importante, tiene que descansar en Poblet y se los llevó allí. Bien, tanto Alfonso V el magnánimo como Juan II, Juan II, este sí que tiene un sobrenombre que es fabuloso, Juan II el Sin Fe, no digo más. Con esto creo que ya está dicho todo. Bueno, pues estos dos ya no eran descendientes directos de Petronila y Ramón Merenguer. No pertenecían a lo que se conocía como Casa de Barcelona. Esa dinastía se extinguió en el año 1410 con la muerte de Martín I, sobrenombre al canto El Humano, que murió sin descendencia. Era muy humano, pero no tuvo descendencia. Pensaréis, ¿por qué era religioso como Ramiro de Aragón, como el monje? No. Bueno, era religioso, claro, todos los reyes lo eran. No se quedó sin descendencia por voluntad o por lo pudiese, qué sé yo, sino porque se le fueron muriendo. Es decir, él había engendrado y lo hizo bien. Además, cuatro hijos estuvo, pero se le fueron muriendo. Así que a su muerte, en el año 1410, se abrió un interregno de un par de años en el que se disputaron el trono hasta seis pretendientes. El conflicto se solucionó en el año 1412 tras el llamado Compromiso de Caspe, por el que se eligió a un nuevo rey, a Fernando I, que era... o Fernando, todavía no era primero, porque antes de ser elegido no era rey aún. Este era hijo de la hermana de Martín, de Leonor de Aragón, que estaba casada con Juan I de Castilla, y por lo tanto pertenecía a otra dinastía, a la dinastía castellana de los Trastámara. Este se le conoce también como Fernando de Antequera. Bien, Fernando era el más cercano a Martín desde el punto de vista sanguíneo, pero hasta el papa, Benedicto XIII era, concretamente, más le pilló al papado en un momento muy fastidiado, porque fue la época del Cisma de Avillón, que ya os conté en esta contrahistoria. Bueno, pues Benedicto XIII tuvo que intervenir, nombrando un consejo de sabios que decidiese quién era el más adecuado para heredar la corona. Bien, en total hubo un total de cuatro monarcas de la Casa Trastámara en Aragón. Fue primero Fernando de Antequera, Fernando I, luego Alfonso V, Juan II y Fernando II el Católico. Como Fernando II también pasó al nomenclator de reyes de España y de Castilla, pasó a ser llamado Fernando V en Castilla, pero es Fernando II en Aragón. Bien, pues es en este momento, con los Trastámara, en el siglo XV, cuando los dominios y la influencia de la corona de Aragón alcanzar su punto álgido. Os estoy mostrando un mapa en este preciso instante, lo estáis viendo, es un mapita muy sencillo para que podáis echar un vistazo, aunque sea rápido, a cómo eran los, hasta dónde llegaban los dominios de la corona de Aragón en este momento. Hay que quitar eso sí, ya en esta época, los ducados de Atenas y Neopatria, que se ven en Grecia, porque estos se mantuvieron sólo entre 1311 y 1390, pero el resto en el siglo XV ya era lo que podéis ver. Por un lado, Aragón, Cataluña, Valencia, las Baleares, Cerdeña, el Reino de Nápoles y Sicilia. En fin, como veis, era un reino un tanto peculiar. Por un lado estaba compuesto de territorios autónomos y por otro estaba separado por el mar. De Valencia a Nápoles, pues hay que navegar más de 2.000 kilómetros. La comunicación tenía que ser necesariamente por mar, porque por tierra era aún más lenta y estaba además entre medias Francia y Génova, dos potencias muy hostiles, Aragón. Esto provocaba que el rey estuviese ausente, pues casi siempre, de sus propios reinos, por lo que se veía obligado a nombrar lugartenientes. Cuando Alfonso V el magnánimo decidió instalarse en Nápoles, tras su anexión en 1443, ya no volvió a regresar a la península ibérica y fijó su corte, como os decía, en la propia Nápoles en Castelnuovo. Claro, eso complicaba las cortes generales, que de hecho en tiempos de Alfonso V solo se convocaron una vez y ni siquiera estaba presente el rey. En su lugar las presidió la reina María de Castilla. A la muerte de Alfonso V, su hermano, que era Juan II, volvió a reinar desde la península ibérica. Eso sí, tuvo que enfrentarse a una guerra en Cataluña que duró 10 años y que enfrentó al rey con la diputación general. Murió ya poco después de concluida esta guerra, Juan II dejando la corona a su hijo Fernando, que se había casado años antes, en 1469, con Isabel, la heredera de la corona de Castilla. Sucedió entonces algo similar a lo que había ocurrido con Petronila y Ramón Berenguer IV. Ambos reinos conservaron sus instituciones políticas y se mantuvieron las cortes, las leyes, la administración, todo privado en cada uno de los reinos. Eso sí, la política exterior, la hacienda real y el ejército, a partir de ese momento pasó a ser el mismo. Reservaron para la corona los asuntos políticos comunes y actuaron conjuntamente en política exterior, básicamente. La unión efectiva de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra, bajo un mismo monarca, se hizo bajo el reinado de Carlos I, que fue el primero, por cierto, en adoptar, junto a su madre Juana, el título abreviado de Rex Hispaniarum et Indiarum, es decir, rey de las Españas y de las Indias, traducido en latín. La integración de los territorios de la corona de Aragón en la monarquía hispánica, llamémosla así para que sea más acorde a lo que al totum revolutum que era aquello, esa monarquía pactista, el influjo de la corona de Aragón en la España de los Austrias, fue muy grande, grandísimo. Se mantuvo el pactismo durante dos siglos más, ese pactismo típicamente aragonés, a pesar de que estaba marcada, la España de Habsburgo, marcada por el poder hegemónico de Castilla, en el interior de la corona, porque era más rica y estaba más pobleada. Bueno, el rey, de cualquier manera, creó dos instituciones propiamente aragonesas, por un lado el Consejo de Aragón y luego los virreyes. El Consejo de Aragón, que se llamaba Consejo Supremo de Aragón, era un órgano consultivo, puramente creado en 1494, a raíz de una reforma en la Cancillería Real que había realizado Fernando el Católico. Y a partir de ese momento, esto apareció y luego ya Carlos I dio la forma final. Tenía su canciller, su vicecanciller, sus regentes, que cada regente había dos para el Reino de Aragón, otros dos para el Principado de Cataluña y otros dos para el Reino de Valencia. Os preguntaréis los mallorquines, que si no había regente mallorquín, sí, uno de ellos, de los del Principado de Cataluña, también representaba a Mallorca, dentro de este Consejo Supremo de Aragón. Bien, durante los siguientes siglos se sucedieron algunos conflictos a lo largo de los siglos XVI y XVII, pero lo cierto es que el peso de la corona de Aragón decayó, porque también lo hizo la importancia del Mediterráneo. Volvemos que se había descubierto América, se había empezado a conquistar y algunos imperios como el Mexica o el Inca, y de donde estaba la riqueza era en el Atlántico. En el año 1521, por ejemplo, estalló la revuelta de las Germanías en Valencia, que se extendería después a Mallorca. La de las Germanías no fue una revuelta en principio contra el rey, sino contra los señores, pero el virrey tomó partido por la nobleza local y con tropas reales y señoriales derrotó a los agermanados. Agermanados significa hermanado, porque de ahí viene lo de Germanía, los agermanats, los germán en catalán significa hermano. Luego ya en 1591, en tiempos de Felipe II, tuvieron lugar las llamadas alteraciones de Aragón, que solo afectaron al reino de Aragón o al resto de la corona, producidas cuando el antiguo secretario del rey, que era Antonio Pérez, fue condenado por la muerte de Juan Escobedo, que había sido secretario de Juan de Austria. Lo que hizo Antonio Pérez fue refugiarse en Aragón acogiéndose al privilegio de los naturales de la tierra, ante lo que el monarca, como no podía entrar de ningún otro modo, le tiró del santo oficio, que era una institución que habían creado los reyes católicos que actuaba en todos sus reinos, incluidos también los de América, los que habían ido creando en América. Y allí podía apresarlo en Zaragoza. Esto provocó un enfrentamiento entre la Diputación General de Aragón, cuya cabeza estaba la Justicia, que era Juan de la Nuza, y el Ejército del Rey. Al final se ordenó ejecutar la Justicia Mayor de Aragón y se convocaron Cortés en la ciudad de Tarazona en el año 1592, que recortaron bastante los privilegios aragoneses. Suprimieron la competencia de defensa y guarda del reino, por ejemplo, que tenía la Diputación, e impidieron que se pudiera disponer de la recaudación obtenida del impuesto de generalidades, para convocar un ejército propio. Luego, durante el siglo XVII, las tensiones fueron bastante mayores. Las necesidades financieras de los reyes de España les condujeron a tratar de aumentar por todos los medios la presión fiscal sobre los territorios de la Corona de Aragón, que pagaban menos impuestos. Pagaban menos impuestos porque tenían sus propios privilegios y sus propios fueros. Así que en el año 1640 se produjo una gravísima crisis en Cataluña, fue la Guerra de los Segadores. Tanta crisis que Cataluña se terminó separando. La Diputación General ofreció la Corona, el Condado de Barcelona, los condados catalanes a Luis XIII de Francia, y ya al final, unos años más tarde, en 1659, se acabó con aquello, la Paz de los Pirineos, por la cual los condados catalanes volvían al rey de España, o al rey de Aragón, que seguía existiendo la Corona de Aragón como tal, menos el Condado del Rossellón, que pasó al rey de Francia, y una parte del Condado de la Cerdaña, la parte norte. Luego, ya a finales del siglo XVII, estallaría una segunda Germanía en Valencia, de nuevo, lanzamiento antiseñorial, pero vamos, nada especialmente grave. A pesar de la gravedad del conflicto este de los Segadores, Cataluña y el resto de Territorios de la Corona, preservaron sus fueros, y sus instituciones propias, y su autonomía política. Sin embargo, los sucesos posteriores a la proclamación de Felipe V, como rey de España, como heredero de Carlos II de Habsburgo, ya sí que marcaron el fin del modelo institucional que tenía Aragón, y que tenía la propia Castilla. Cuando Carlos II murió, dejó como heredero a Felipe Ayu, al nieto de Luis XIV de Francia, que era familiar suyo, los reyes siempre eran familiares unos de los otros, y se formó una alianza entre Inglaterra, Holanda y Austria, para apoyar al candidato austriaco, que se llamaba Carlos, Carlos de Habsburgo, que fue jurado por las Cortes Cataláneas, también por las Aragonesas, y se empezó una guerra, la guerra de sucesión. En principio no se sabía bien quién iba a ganar, se pensó incluso que Carlos de Habsburgo se iba a hacer con la corona, porque hasta llegó a ocupar Madrid, y están en Madrid. Pero la cosa es que en el año 1711, Felipe V se lo había tomado muy en serio. Sabía que si salía de España, tenía un acomodo muy difícil. Le hubiera su abuelo acogido a Sagrado en Versalles, y poquito más. Así que a partir del año 1707, que es cuando Felipe V gana la batalla de Almanza, ya penetran en el reino de Valencia las fuerzas borbónicas, y luego posteriormente en Aragón y en Cataluña. En el año 1711, el archiduque Carlos se marchó de Barcelona, para ser elegido emperador tras la muerte de su hermano José. La guerra ya terminó dos años después, con el Tratado de Utrecht en 1713, y luego el 11 de septiembre de 1714 fue tomada Barcelona, y posteriormente, un año más tarde, la isla de Mallorca. Bien, el triunfo borbónico fue seguido de una remodelación total del sistema político de los reinos de la corona, que se asimilaron al régimen de Castilla, mediante lo que se llamó Decretos de Nueva Planta. Con los Decretos de Nueva Planta, que fueron promulgados en tandas entre 1707 y 1716, se colocó al frente de un territorio a un capitán general, que era un sucesor realmente, era el nuevo nombre de los antiguos virreyes, que ya no se sometería a este capitán a las leyes propias del lugar, que es a las que se tenían que someter los virreyes. Luego, los intendentes pasaron a realizar la recaudación de impuestos, ya no los recaudaba la propia Diputación General. Los territorios de la antigua corona de Aragón, después de la guerra de sucesión, tuvieron que empezar a pagar un impuesto, que tenía distinto nombre en función del territorio, se denominaba Catastro en Cataluña, se llamaba Equivalente en Valencia, y Contribución Única en Aragón. En Mallorca se llamaba Talla, que era aproximadamente el mismo que la Alcabala de Castilla, pero con otro nombre. Bien, este impuesto no era el único que pagaban, pues extendieron otros que habían sido típicamente castellanos, como las rentas generales, que eran los derechos de aduanas, o las rentas estancadas, que eran los estancos, es decir, los monopolios estatales sobre el tabaco, por ejemplo, el papel timbrado o el monopolio de la sal. Luego, la nueva planta también trajo la supresión de la autonomía municipal. Los cargos ya empezaron a ser por designación real. Se crearon los corregimientos, por ejemplo. Bien, todo este conjunto de reformas suponía, y además de una manera clarísima, y no había posibilidad de oponerse a ellas, suponía la homogenización de Castilla y Aragón, en el marco de un nuevo estado absoluto, casi muy centralizado, y solo se mantuvieron las particularidades, pero en el ámbito del derecho privado exclusivamente, y en los territorios que no habían luchado contra, en algunos lugares de la corona de Aragón, y el resto, los que mantuvieron algún resto foral, fueron en los territorios que no habían combatido a Felipe V, la guerra de sucesión, como por ejemplo, el País Vasco, Navarra o el Valle de Arán, propiamente dicho. Bien, pues ahí terminó el recorrido histórico de la corona de Aragón. Bueno, también el de la corona de Castilla, que desapareció en esa misma época. Con Felipe V, las dos coronas pasaron a ser denominadas conjuntamente como Reino de España, ya concebido como una monarquía absoluta y centralizadora al estilo francés. Lo que sí pervivió fueron los títulos. Los reyes de España siguen empleando los de Rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, Conde de Barcelona, Señor de Molina, etc. Y al igual que los austrias, la forma abreviada de Rey de las Españas y de las Indias. Espero que os haya gustado este sobrevuelo rápido que hemos dado sobre lo que fue la corona de Aragón. Fueron muchos siglos, bastantes, un total de seis, por lo que he tenido que condensar mucho y dejarme muchas historias, muy buenas todas, en el tintero. Pero vamos, no me quedaba otra si quería hacer un perfil de algo que se extendió durante tanto tiempo. En fin, me doy con un canto en los dientes si he conseguido despertar vuestra curiosidad sobre este tema y que ahora ya podáis buscar más información y cosillas por ahí, que seguro que les encontráis. Bien, pasamos al contrasello con las dudas históricas de los contraescuchas, que a lo tonto pues llevo tres semanas sin hacerlo porque los últimos tres programas los hice con invitado. El contrasello El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria Empezamos con Álvaro que propone un tema para el programa. Entonces yo lo que te quería proponer era quizá que explicases un poco cómo funcionaba el sistema de trabajo en la Alemania comunista y quizá expandirlo también a otros regímenes comunistas como puede ser Cuba o la Unión Soviética, etc. Quizá la Corea del Norte por lo poco que sepamos de cómo estos gobiernos por así decirlo obligaban o organizaban a su población a realizar trabajo para darle sus cartillas de racionamiento si esta gente podía negarse a trabajar si tenían algún tipo de lección en el trabajo que hacían cómo funcionaba este sistema porque es algo que de lo que no sé mucho me gustaría saber más y estoy seguro de que tú tienes muchísima información que ofrecernos y deseando escucharlo. Así que nada, muchas gracias y un saludo. Pues no sé Álvaro si un tema tan concreto como el sistema de trabajo voluntario en el bloque del Este daría para una contrahistoria pero vamos lo que sí he pensado porque además ten en cuenta una cosa lo del sistema de trabajo voluntario podríamos ir país por país pero eso no sé si daría para una contrahistoria o si daría si sería demasiado espesa no lo tengo no lo veo yo claro del todo lo que sí he pensado es hacer una contrahistoria sobre la República Democrática Alemana sobre la RDA un estado que existió 40 años entre 1949 y 1990 en lo que hoy son los Lender del Este de Alemania me lo apunto a este tema bueno lo tengo apuntado desde hace tiempo porque creo que tiene bastantes posibilidades aún así la RDA fue con diferencia el estado socialista más próspero de todos recibía hasta inmigración de otros países del Este inmigración pactada no pienses que había en aquel entonces mojados ni nada por el estilo gente que venía de Polonia de Hungría incluso del tercer mundo de países como Angola porque la RDA tenía una industria potente que la pintaban como ejemplar que el bloque del Este empleaba además como ejemplo de que el socialismo podía producir mucho pero la realidad es que producía bienes de baja calidad u obsoletos para conseguir un automóvil uno de esos Stravand o los Bartburg había que esperar años y eran automóviles antiguos con motores de dos tiempos automóviles que nos parecen casi casi de juguete bueno que ya les parecían a la gente de Occidente en aquel entonces de juguete y todo por supuesto dependía de si pertenecías o no al partido tanto el empleo que consiguieses el tener el carne del SED que era el Partido Socialista Unificado de Alemania era fundamental como el acceso a los bienes los del partido obtenían mejores empleos y podían conseguir con relativa facilidad productos como productos de consumo como un frigorífico un automóvil o simplemente visados para viajar si en aquel entonces en los años 70 80 uno se encontraba alguien de Leipzig o de Rostock de cualquier ciudad de Alemania el este se lo encontraba en París o en Londres era porque pertenecía al partido sino el país en principio no se podía salir vamos que de paraíso no tenía nada la gente se iba por eso tuvieron que construir un muro en la ciudad de Berlín y una valla de 3 metros de alto con torres de vigilancia entre la costa del Báltico y los montes metálicos bien vamos ahora con Luis que tiene otra propuesta esta vez sobre Filipinas buenas Fernando como te he recordado varias veces a ver si puedes hacer una contra historia sobre Filipinas y la conquista de Filipinas ya que hay bastante sobre la conquista de América pero no hay absolutamente nada sobre una cosa y un hecho bastante importante de la época que fue la conquista de Filipinas y vamos si no recuerdo mal estuvieron unos 300 años aproximadamente ahí los españoles así que nada espero que puedas alguna vez hacer alguna contra historia de ello gracias pues mira Luis las Filipinas no costó mucho conquistarlas la población indígena no puso muchas pegas al establecimiento de los españoles el primero en llegar con intenciones de quedarse porque antes había pasado Magallanes y Elcano bueno Magallanes murió en Filipinas de hecho pero el primero que con intención ya de quedarse porque había quedado en el contrameridiano del pacífico Filipinas quedaban en el tratado de Zaragoza bien quedaba en la zona española por lo tanto se podían asentar allí pues el primero fue Miguel López de Legazpi que en el año 1565 llegó hasta allí con una flota y evitó que los portugueses se asentasen los sacó básicamente de las Filipinas luego unos años más tarde ya recibieron el nombre Filipinas en honor a Felipe II lógicamente y fueron incorporadas al virreinato de Nueva España es decir que no constituyeron virreinato propio se administraban desde Ciudad de México y así fue hasta el año 1821 cuando México se independizó y se aplicaban en las Filipinas las leyes de Indias es decir que se les consideraba efectos administrativos parte de América a pesar de estar a miles de kilómetros de América la realidad es que nunca hubo muchos problemas con los filipinos fueron tres siglos extraordinariamente tranquilos en aquel archipiélago aquello era un crisol de pueblos son miles de islas lo que tiene Filipinas había miles de idiomas bueno sigue siendo un crisol Filipinas les cuesta un montón el tagalo por ejemplo que es el idioma nacional no lo hablan todos los filipinos esa es una de las razones por las cuales utilizan el inglés como lengua franca para entenderse entre ellos eso sí el tagalo es la lengua mayoritaria pero bueno el hecho es que los españoles en el siglo XVI aparecieron como el elemento unificador pactaban con unos con otros en función de sus necesidades solo aprovecharon mucho los misioneros pero vamos que extendieron el cristianismo todo lo que pudieron en Filipinas hoy es uno de los países cristianos más poblados del mundo católicos concretamente porque el islam se estaba empezando a extender ya en aquel entonces por Filipinas y los misioneros católicos lo que hicieron fue frenar esencialmente el islam en Filipinas pero vamos fue una colonización muy suave porque los españoles no se querían asentar allí los españoles de a pie quiero decir no viajaban a Filipinas a no ser que no les quedase otro remedio a diferencia de América siempre hubo muy pocos españoles en Filipinas la mayor parte estaban en la capital en Manila donde residía el capitán general era una capital en general dependiente del virreinato de Nueva España estaba allí también la real audiencia vamos que no fue un lugar especialmente conflictivo Filipinas los problemas aparecieron solo ya en la parte final pensa que si los españoles habían llegado en 1565 pues no aparecen problemas hasta la década de 1890 fíjate lo que hubo que esperar para que apareciesen problemas en Filipinas de la mano de una asociación secreta que se llamaba la Liga Filipina una sociedad fundada por Andrés Bonifacio que llamó a la insurrección y que después ya sería caudillada por Emilio Aguinaldo vamos que si no he hecho la contrahistoria sobre las Filipinas españolas es porque no hay demasiado que contar vamos ni guerras ni rebeliones ni nada parecido si podría empaquetarlo como un gran proceso histórico algo parecido a lo que he hecho hoy con la corona de Aragón pero vamos que sepas que esto también me lo tengo apuntado muy bien pues con esto queridos amigos damos por concluida la contrahistoria de hoy y mañana tenemos contraportada creo recordar en la contracrónica de cualquier modo os espero en mi canal de youtube en día de hoy porque hay directo voy a hacer un directo que hace tres semanas que no hago ninguno así que os espero estaré ya sabéis un directo es de hora y medio vivo y en directo aquí yo solo yo como los toreros me pongo con el capote hora y media bueno una corrida de toros creo que dura menos no lo sé cuánto dura una corrida de toros como un partido de fútbol vamos y sin descanso pues aquí estoy en este mismo sitio donde hago la contracrónica es donde hago los directos porque tengo una webcam encima del monitor bien si os queréis pasar ya sabéis será a las 10 hora española así que os espero ahí en el directo este que se llama la contra en directo las contra historias en directo que empezamos a hacerlas Alberto Garín y yo hace unos meses tuvimos que detenerlas por los toques de queda Alberto no puede venir hasta el vivo en Segovia y no puede venir hasta Madrid puede venir pero durante el día lo que no puede hacer es quedarse aquí las contras en directo para que lo puedan asistir y verlas los americanos pues tenemos que hacerlas a las 10 de la noche en Madrid y no podemos hacerlas por la mañana porque si no en América pillaría de noche y nuestra intención es que nos vean en todos los países de la hispana así que porque hay muchos escuchas que provienen de allí por lo tanto no puede venir porque le supone volverse a Segovia a las 12 de la noche y eso ya por encima de las 10 no se puede salir a la calle oficialmente así que esas las recuperaremos esas contrahistorias en directo tan pronto como estas restricciones por el COVID se levanten entre tanto contras en directo va a seguir habiendo mañana mismo tenemos una así que queridos amigos con esto me despido de vosotros hasta mañana Música Música Música